¡No, Mateo! ¡Qué mentira! ¡Amorcito! ¡Pero parate bonito! ¡Oh, Mateo! ¡Ah, pero ven ya! ¡Es rica, chao! ¡Chao, Mateo! ¡Igual! ¡Aplausos! 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 ¡No, hombre, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Mañana, mor! ¡Tan! ¡Aplausos! ¡Están los fucking people! ¿Cuándo le da? ¡No! ¡Porme ven el coder! ¡No, dijeron de cuatá! ¡Ves, pero ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡No, no, no! ¡Ven! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no parte así la voy a dejar así dejar así y luego lógicamente mucho más bonita pero por el momento así está bien me han escrito algo ayer la única serie que quiero terminar no le he podido todavía terminar la de la de assassin creed ya me falta poquito pero le ha dado duro esa serie sí o que sería capaz de jugársela así como yo es de cero yo por ejemplo estoy buscando conseguirme todos los fantasy para salvámelos todos los final fantasy me encontré una escopeta recorta el único el único final fantasy que me puso a llorar ahí en el cual fue la 7 esa es la de squally reinoa parece que no no la 7 es la de squally reinoa que es un colegio una academia de estudiantes que pelean contra demonios contra monstruos y salvan digamos ciudades y pueblos maricao se vive parce ese es el remaster que yo desearía weón o sea ese juego remasterizado vea daría si salen 300 lucas pago 300 lucas bueno en baúl si ese es el que el que pelea la bruja al final pelea la bruja al final en una en una mansión que está en otra dimensión pero el tipo utiliza como una gomble el maricaa usa una espada que se parece un fierro weón ah pero si esa es la que le están haciendo remaster no es la de cloud hueva ah pero a esa que usted dice le hicieron un remaster no a esa le hicieron o sea le mejoraron un poco la gráfica si exactamente en steam estaba es que remaster final fantasy 7 la que va a salir es ah no espere yo miro cual jugué yo la 7 o la 8 digo cual jugué yo he jugado todas pero no se jugó a la 7 final fantasy y esa que esta saliendo es la 8 si o que para que se final fantasy 8 si no 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 la que yo digo es la 8 la que te esta acabando de decir es la 8 ah si en ese que yo digo si salió un remaster pero yo digo es como un re este no es un remaster lo único que hicieron fue mejorar las gráficas eso se llama un render o que es una entidad cual render a ver lo que le hicieron al 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 resident evil 2 como se llama no lo de resident evil 2 hubo un remaster por eso es un remaster es un remake ah es un remake eso remake y el que le están haciendo el nuevo final fantasy con clock es un remake y ese es un remaster eso es lo que yo me refiero eso remake y eso es lo que yo quiero que le gane a ese final fantasy porque un remaster simplemente es como que cogen todo el juego y le mejoran las gráficas pero el juego lo dejan igual a como estaba eso se llama un remake ok voy a ir es como se dice como se dice no olvide cosas que nadie ve es como descibe eso que nadie ve como se decide eso que es lo que les sigue eso es como un libro que esta aunque les velo ¿que fue eso? pero se botó la mano oye se lo modió que iba a saber que estaba ahí es es mi mano, es mi mano es una tableta digital eso es para dibujar diario eso es lo que está buscando la palabra pues o sea no se ve en el sentido de poético de que un diario es para uno y ya pero eso ay yo me he conocido diarios de parceritas que me lo han mostrado y ese era mi diario de los de los 12 a los 15 años y vamos a ver mira qué caja de libro me dice cuándo me voy antes de que por si no llego a alcanzar a llegar ah si si yo te digo a qué horas te puedes ir viniendo yo miro dónde estás no no estás tan lejos lejos yo cuando se me avisan los directos que he estado farmeando carros eso si es la puta mierda no más allá del desierto eso es una gonorra eso ya eso si es una gonorra de sitio pues las dos torretas ya las estoy haciendo son torretas de escopete igual esas torretas ahí van a va voy a dejarlas en una posición temporal steel armor partes de armadura de metal tú puedes hacer algo marica tú puedes sabes que tú deberías hacerlo jugar con las torretas mientras yo defiendo desde arriba coges mi moto va a ver si tiene buena gasolina y empiezas a hacer los que algunos vayan subiendo la rampa si me hago entender o sea como que te sigan con la moto que vaya yendo hacia ti y tú vas subiendo y bajando la o sea como que en el puente vas jugando con eso llegas y pasas el puente te bajas de la moto y quitas el puente entonces ellos van a subir a seguirte y luego ves de que esté limpio otra vez bajas el puente con la moto y vas subiendo y bajando tú podrías ver si está muy bueno ese ese camello me gustaría pita 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 Oh, no acabas fuerte Ay, papi Y usted sin Ahorita los traes y yo te digo si te los echas o no Me voy a ir reiniciando el string Voy a reiniciar el string